El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe sería preferible para él que lo ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno al fuego inextinguible Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga Porque cada uno será salado por el fuego La sal es una cosa excelente Pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy entonces el Señor está muy, muy exigente Ciertamente que de una manera metafórica, ¿verdad? Es una metáfora Es una manera de decir que el seguimiento de Jesús nos va a exigir mucho Nos va a exigir mucho Y por eso nos dice directamente Advierte que es mejor perder una mano, por ejemplo Aquí dice directamente Un pie, un ojo, antes que pecar Pero, ¿qué ocurre verdaderamente queridos hermanos? Tenemos que hacernos esta pregunta Él hoy coina con esta cuestión del escándalo Del escándalo El escándalo quiere decir, la palabra escándalo Quiere decir tropiezo, obstáculo Yandeña Moína Betín Obstáculo a nuestro hermano, a nuestra comunidad Para que crea en el Señor Eso significa la palabra escándalo Produjo un escándalo Y se la produjo un escándalo Puso una barrera Puso un obstáculo ¿Y a quiénes? Y aquí por eso después te va diciendo Más te valdría, más te valdría ¿Cómo es que estás escandalizando A este niño, a este hermano, a esta comunidad? Era escandalizante Quiere decir que estás poniendo obstáculos En el camino de la fe En lugar de ayudar a crecer Y entonces por eso después En una manera muy muy dura Nos dice, ¿verdad? Que esto es muy grave Es muy grave Que es grave entonces para Jesús Que hagamos pecar a otro Sobre todo también Si ese otro es un pequeño En este sentido no se refiere Simplemente, ¿verdad? A un niño Sino que en ese momento En que se está escribiendo Tenemos que recordar Que es una comunidad Que está iniciando Es una comunidad Que está haciendo pasos Siempre Siempre Los momentos En que nosotros Nos encontramos Con los demás Encontramos El escándalo No se escandaliza Todo lo que vamos viendo No se escandaliza Pero ¿Por qué? Y porque justamente Está poniendo obstáculos En el crecimiento De la fe Nosotros queridos amigos Hemos reflexionado bastante Y el Evangelio Reflexiona mucho Sobre este tema Solamente que mira De diferentes ángulos Porque el escándalo De por sí Entonces, queridos amigos Es lo que impide Que el Evangelio Se pueda multiplicar Que pueda llegar A los demás Porque en Andebo Ella es Bueno, yo soy cristiano Yo soy seguidor De Jesucristo Pero después Al hacer el escándalo Estamos poniendo obstáculos En la fe De los otros hermanos Que tal vez No están tan firmes También en su propia fe En realidad No tendríamos que Entre comillas Lo digo No tendríamos que Escandalizarnos ¿Verdad? Nosotros De cierta manera Si estamos O si somos maduros En la fe Por eso es que Se refiere aquí Y dice directamente El que escandaliza A uno de estos pequeños Cuando habla Uno de estos pequeños Se refiere Directamente A los que Están en el camino De la fe Todavía no tienen Esa fuerza Para poder superar Ciertos momentos De escándalos Que puede encontrar En su comunidad Y esto también Nos llama la atención Y aquí sí que podemos Aplicar hasta de una manera Mucho más literal Cuando hablamos De nuestra propia familia O cuando hablamos De una sociedad Que escandaliza A los pequeños Hoy en día Por ejemplo Con esta cuestión Que tanto se discute O sea Quieren Que se meta El problema En la sociedad La cuestión De géneros De géneros O sea Una cosa tan lógica Una cosa tan biológica Una cosa tan humana Que Quieren meter A toda costa Es que hay una cosa Programada Queremos De por sí Queremos luego Poner obstáculos Es decir Estamos queriendo Luego hacer Escándalo Escándalo Entonces Según el Señor Esto es lo peor ¿Verdad? Hay de aquel ¿Verdad? Hay de aquel Que hace Este escándalo Valdría más que cosa Entonces Ser arrojado Arrojado Con tus dos ojos Al infierno Donde el gusano No muere Y el fuego No se apaga Porque Cada uno Será salado Por el fuego Es decir Todo esto significa Que somos nosotros mismos Los que Nos vamos destruyendo Primero nosotros mismos Lo que estamos Escandalizando Pero por otra parte También queridos hermanos En nuestra sociedad Que poco a poco Después Al recibir Estos escándalos Es decir Estos obstáculos No puede crecer Y en lugar De construir El reino de Dios Así que Pidamos hoy Especialmente Al Señor Que nos dé esta gracia Primero De darnos cuenta Que tenemos que madurar Que tenemos que entender Su evangelio Y sobre todo Pedir también Porque algunas veces Nuestras limitaciones Yandí O ella lleva Por la escándalo Para los demás Que así sea Que así sea El reino de Dios Gracias.